Laterales canarios que todos quieren tener. El profesor Fabián no aleja al jugador de sus virtudes, no lo distorsiona, amenaza con laterales que dan amplitud y arman juego. Velasco y Pineda, sin carencias defensivas, gran pegada a sentido colectivo, participan en zona de elaboración, generan líneas de pase por dentro, observan cómo se comportan el rival en el momento de la toma de decisiones. Si tienes laterales abiertos, dos wines por el interior y un 9. Es difícil que la línea de cuatro adversaria pueda salir a buscarte. La amplitud es importante para que el ataque prospere, sobre todo ante equipos compactos con mucha gente por detrás de la línea de la pelota, todos muy cerca, casi en el ancho del área de manera desaforada. El alma de todo cuadro son los laterales. Los goles vienen por las bandas, es una constante, no un comportamiento lineal. Cuando defienden, aprietan las líneas en bloque consistente, orillero, de resistencias apabullantes y definitorias. No están para forzar pases en una zona donde se juega simple. Actúan con el apoyo inmediato, que es el compañero destapado, y la acción va evolucionando. Pineda toca y pasa a Velasco con la postura del cuerpo, no le enseña su salida al rival, ganador en el mano a mano, salta y tiene buen despegue, rápido en el pique corto y en el recorrido largo. Los canarios pasan la mitad de la cancha y aparecen a diferentes alturas. Por ahí, un delantero se queda quieto, surge un volante y es mortal para una defensa que espera. Lo que está próximo, lo que está al lado, no lo que viene llegando. Y el equipo amarillo te viene llegando permanentemente. Los winners van por dentro porque tienen laterales de recorrido profundo. Velasco juega con el pase hecho antes de recibir, ya sabe a quién se la va a dar. Eso le otorga al equipo más posibilidad de progresar, provoca que las cosas ocurran, asiste sin tocar la pelota haciendo sombra por encima de ella, lo que habla de su virgencia. Corre los espacios justos, mostrándose visible para triangular y generar superioridad colectiva aplastante. Los atacantes aceleran cuando los laterales hacen ese control tan favorable para tirarla hacia adelante en velocidad. Esa convicción del toque que eligieron Velasco y Pineida para jugar simboliza un método que nunca defrauda, que traerá generosa recompensa. Son monjes del mismo culto. Son laterales canarios que todo el mundo quiere tener.